En esta presentación quiero tomar un poco de tiempo para darles algunos consejos sobre cómo alimentar a sus caballos en los corrales de engorde y hacerlo de una manera muy segura, manteniendo su condición corporal, así será capaz de mantenerlos y trabajarlos como usted necesite, tú a lo largo de su tiempo en el corral de engorde. Así que si no fijamos en esto, nuestro primer pedazo de información es el plan básico de alimentación de nuestros caballos de engorde, ya sea en el corral de engorde, las operaciones con terneros o en cualquier lugar que debes echar una mirada a esta pirámide de alimentación para un caballo. Y básicamente lo que vamos a mostrarle es que la mayoría, la mayor parte de lo que ellos deben comer va a contener forraje. Ese sería nuestro heno, nuestros pastos y ese tipo de cosas. La porción más pequeña va a ser el grano y en ciertas ocasiones también puedes darles algún tipo de suplemento, dependiendo de lo que necesitan. Muchas veces con lo que vamos a utilizarlos, muchas veces con lo que vamos a utilizarlos. En el patio de alimentación probablemente vas a tener una ración de cereales que está formulada con todo lo que necesitan, pero realmente necesitamos prestar atención al forraje, ya que eso es lo que van a comer la mayor parte en su mayoría. Así que de nuevo, el plan de alimentación básico va a estar basado en los forrajes, el heno, el pasto que van a estar consumiendo. Recuerde que nuestros caballos queremos que coman aproximadamente alrededor de 1.5% de su peso corporal. Lo mínimo que un caballo necesita tener es de 1% de su peso corporal en forraje y heno, pero preferimos realmente tratar de conseguir que coman cerca de 1.5% de su peso corporal. Eso significa, tomamos como ejemplo un caballo de 1.000 libras, porque es una manera fácil de calcular lo que deben comer. Y la mayoría de nuestros caballos van a estar un poco en ese rango aproximadamente. Y así, tu caballo de 1.000 libras va a necesitar comer alrededor de 15 libras de heno en un día. Los caballos van a comer, eso va a depender mucho de la situación particular de manejo, lo que están siendo comprados en parte. Si usted quiere que coman alfalfa o pasto, también van a depender de la disponibilidad y el precio de los diferentes forrajes, porque en realidad puedes utilizar cualquiera de ellos para tus caballos. Alfalfa nos gusta porque tiene un mayor contenido energético, por lo que vamos a tener que darles de comer un poco menos. Está en promedio en alrededor de 1.2 megacalorías de energía por libra. Es más alta en proteína, como puedes ver, unos 15 o 20% de proteína cruda. Y luego tiende a ser más alta en calcio que nuestro heno de hierba. Ahora bien, si nos fijamos en nuestro heno de hierba aquí, estamos buscando un montón. Ya sea bromo, heno de pradera. Si usted se mueve en la región del sur, verás un montón de hierba bermuda. Básicamente, todas van a formularse y todas van a tener un contenido similar de nutrientes, de donde va a tener entre aproximadamente .9 y una megacaloría de energía disponible para digerir. Tienden a ser más bajos en proteínas que el alfalfa, algo alrededor de 8 a 10% de proteína. También son mucho más bajos en calcio que lo que hemos visto en las leguminosas. Así que si comparas los dos, si estamos viendo un heno de hierba de buena calidad, ya sea heno de bromo o pradera, la mayoría de nuestros caballos van a comer. Van a ser capaces de consumir entre 1.75 y 2% de su peso corporal en el heno. Si decidimos que nuestros caballos tienen 1.200 libras, eso va a significar que van a estar comiendo entre 21 y 24 libras de heno de hierba en un día. Al contrario, si nos fijamos en nuestra alfalfa, nuestros henos de leguminosas, ellos van a tener que comer entre 1.5 y 1.6% aproximadamente de su peso corporal, lo que significa que van a estar alimentando a esos caballos de 1.200 libras entre 18 y 21 libras de ese heno en un día. Algunos de tus caballos, dependiendo de la cantidad que están siendo trabajados, realmente pueden sobrevivir con una dieta de heno, o bien de alfalfa o de hierba. Solo si están trabajando hasta un cierto grado, vamos a hablar de eso en unos minutos. Realmente necesitas complementar su dieta con un poco de grano. Solo tenemos que mirar. Vamos a hablar acerca de la evaluación de condición corporal en otra presentación, para asegurarse de que están manteniendo su peso. Y si lo están en una dieta de solo heno, entonces realmente tenemos que darles un poco de sal mineralizada. Es una cosa que ellos requieren en su dieta, es algo de sal. Si están comiendo todos los forrajes, ya sea de heno o de pastos, ellos no van a estar obteniendo esa sal de su dieta. Si están alimentándolos con algún tipo de grano procesado, una bolsa de ración formulada, ellos van a tener la sal dentro de ella. Pero recuerda, sal es un mineral autolimitado, por lo que ellos solo van a estar consumiendo la cantidad que necesiten. Entonces, en realidad, se recomienda que mantengan algún tipo de sal mineralizada o sal blanca normal, por ahí, para esos caballos para que puedan consumirla en cualquier momento. Ciertas épocas del año, cuando están sudando más, en meses de verano, normalmente van a necesitar un poco más de sal. Así que pueden verlos visitar el bloque de sal un poco más a menudo de lo que podrían hacerlo en la época de invierno. Por lo que no hay nada de malo en dejar que ese bloque de sal por ahí, porque de nuevo, ellos van a estar consumiendo y utilizar tanto como ellos realmente necesiten. Así que vamos a hablar un poco sobre el grano. Muchos de nuestros caballos les gusta el grano. Es como abrir un frasco de caramelos para ellos. Y puede saber muy bien para tu caballo, dependiendo de cuál sea su condición corporal y si ellos están manteniendo el peso, si usted realmente necesita añadir un poco de grano en su dieta o no. Así que va a variar en función de la cantidad de trabajo que van a tener. Un poco con su comportamiento, algunos de esos caballos pueden volverse un poco malhumorados, un poco difíciles de atrapar, y en muchos lugares los atraparán y les darán un poco de grano. Y luego, eso les hace un poco más felices, más alentador para ser atrapados, mucho más fácil para ser atrapados y para entrar en los corrales. Así, eso es lo que algunos lugares optan por hacer. Entonces, ¿cuánto grano debes de darles en su alimentación? Bueno, eso va a variar mucho con la cantidad que están trabajando y de la variación natural de cada individuo, porque al igual que nosotros, todos van a variar. Y algunos van a necesitar un poco más grano que otros, porque simplemente no pueden mantener su peso. Con algunos de ellos van a tener que tirar lejos el grano porque van a ganar demasiado peso y más gordos de lo que realmente queremos que sean. Así que en realidad pueden tener un poco de aumento en su medida que cambie la cantidad que ellos trabajan. Tal vez aumentando la cantidad que están trabajando es posible aumentar su heno un poco e incrementar su grano moderadamente. Así que si están trabajando a un nivel moderado e intenso, naturalmente van a necesitar más energía porque están trabajando más duro, por lo que siempre queremos asegurarnos de que van a estar consumiendo al menos 1% de su peso corporal en heno y luego van a mostrarlo aquí. Puede ser que necesitemos subir la cantidad de grano un poco dependiendo de la cantidad de trabajo que tengan. Así que para los caballos trabajando ligeramente, los cuales realmente no están haciendo mucho, tal vez caminar por esos corrales un poco, tal vez ni siquiera todos los días le podría dar una pequeña cantidad de grano. La verdad, un caballo promedio de 1 a 2 libras probablemente él realmente no lo necesite si él está en una buena condición corporal, manteniendo su peso. Sin embargo, esto podría hacerlos un poco más fáciles de atrapar. Podría hacerlos un poco más fáciles de manejar para que a ellos les guste el grano. Si ellos están en buena condición, pero se incrementa su nivel de trabajo hasta cierto punto, entonces es posible que tengas que darles entre 4 y 6 libras al día. Y cuando llegues a este nivel, entonces es posible que tengas que dividir la ración de grano y dárselas en dos tiempos. Usamos la medida del medio por ciento de su peso corporal para decidir si es necesario dividir el grano en dos tiempos. Por lo que, una vez más, ese caballo de 1.000 libras, una vez que tengas más de 5 libras, usted probablemente tendrá que dividirlo en dos tiempos. Si ese caballo es un poco más delgado, deseas que gane algo más de peso trabajando con un grado más alto, entonces puede que tengas que darle de comer entre 6 y 8 libras de grano en un día. Ahí entonces sí vas a tener que dividir esto en dos tiempos. Tenemos que tener mucho cuidado con la cantidad de grano que le damos a un caballo a la vez. por la forma en que lo digieren. Así que una vez que tengas que darle más de 5 libras de grano en un día, probablemente vas a dividir esa cantidad por la mitad. Ahora, muchas veces, lo que vas a hacer es darles de comer por cucharadas. Y es muy importante que por lo menos tengas una idea de lo que pesa una cucharada. Una cuchara promedio con una especie de mezcla de maíz y avena va a tender a pesar cerca de 4 libras. Por lo que puedes decir, si tengo que darles de comer más de una cucharada, yo probablemente necesite dividir esto en dos tiempos para asegurarse de que no vaya a tener ningún malestar digestivo. Un día sobre una ración de grano no tiene que ser algo fabuloso. Una que tenga una mezcla de proteínas entre 10 y 12% va a ser muy bueno para estos caballos, a menos que estén delgados y que necesiten subir un poco su nivel de energía a un grado superior. Muchos de nosotros, en nuestra zona, vamos a utilizar una mezcla básica de maíz y avena, como la base de lo que es. Y en algunas partes, como lo dije antes, alrededor de 1 a 6 libras por día, dependiendo de la carga de trabajo de ese caballo. Dependiendo de cómo ellos mantienen su peso, algunos pueden ir muy bien con 1 o 2 libras. Algunos van a necesitar un poco más. Bueno, ahora regresemos un poco y hablemos acerca del heno, de las diferentes formas de alimentar con heno y de las diferentes formas que podrían ser embalados y algunas cosas en qué pensar ahí. Usted sabe, tenemos de todo, desde pequeñas pacas cuadradas a grandes pacas cuadradas y pacas redondas. El tipo de heno que vas a alimentar va a depender mucho de lo que esté disponible para usted, lo que sea más rentable, lo que pueda manejar de mejor manera. Y yo no voy a decirle que es lo mejor, porque diferentes operaciones, diferentes procesos van a ser capaces de utilizar y mantener el heno de mejor forma. Les recordaré, sin embargo, que la calidad del heno para los caballos debe ser un poco más alto de lo que es para el ganado, ya que no van a tolerar polvo, ya que no van a tolerar hongos, como el heno para el ganado, como el ganado podría hacerlo. Por lo que necesitamos asegurarnos de que la calidad del heno es muy buena, que está bien y frondoso, que está limpio de hongos, que no le está cayendo lluvia encima y ese tipo de cosas. Piense un poco en cómo puede maximizar la utilidad de su heno. ¿Dónde puedes, tal vez, almacenarlo o tal vez ser cuidadoso y limitado en la forma en que podrías estar alimentando? Por ejemplo, aquí hay una gran paca cuadrada que se puede ver aquí. Es en realidad una gran paca cuadrada de alfalfa. Si la dejamos fuera, en un corral de caballos, ellos van a llenarse demasiado porque les va a gustar. Así que, en lugar de dejarlo afuera en un corral, las pacas grandes son un poco más asequibles de lo que las pacas pequeñas son. Así que, en realidad, en lugar de dejarla fuera en el corral, lo hemos cubierto con una lona. Y esto es en un lugar seco y está puesto cerca de ahí. Vamos a estar poniendo porciones, esas porciones en los alimentadores, en ese lote seco, para tratar de maximizar el uso un poco y tratar de obtener el máximo provecho de esa paca cuadrada. Así que, podamos hacerlo un poco más económico. Aquí están algunos otros tipos de usos de heno. Tenemos un conjunto de pacas redondas aquí. Muchos de nosotros tenemos que almacenarlas afuera porque no tenemos un gran cobertizo como este para ponerlos dentro. Estas pacas redondas son bonitas y almacenadas en el interior, así que incluso la capa externa va a estar agradable y muy limpia. He aquí algunas de las pacas cuadradas, realmente las pacas pequeñas van a tener que ser almacenadas lo mejor posible en alguna área cubierta porque la humedad y esas cosas las van a afectar mucho más rápido. Estas grandes pacas redondas se ven muy desagradables en el exterior. Sin embargo, una vez los pones de pie y los pones en un alimentador o simplemente las porcionas, una vez que la capa externa se desprenda del heno en el interior es muy bueno. En general, está bien para alimentar a tus caballos. Esta es una paca redonda que también hemos creado y podríamos porcionar al grupo de caballos para que no se sobrealimenten. En momentos en el que el heno es limitado hemos tenido un poco de sequías, hemos tenido algunas situaciones que estamos tratando de ser mucho más cuidadosos y utilizar el heno. A veces, durante esta situación, aunque es más laborioso, puede ayudar a ser un poco más eficiente en la forma de alimentar. También podríamos poner el heno en una especie de recinto si se trata de un alimentador de paca redonda que puedes poner las pacas dentro de él y luego cerrarlo. Muchas investigaciones han demostrado en práctica que esto va a ser una forma más eficiente de usar las pacas redondas. Entonces, si usted solo las deja afuera por ahí para que los caballos pasten sobre ellas, si solo la puso afuera, usted va a tener, va a ver esto en muchos caballos, ellos van a masticar sobre él, ellos también van a descansar y se van a acostar sobre él, así que vas a tener más desperdicio de heno de esa manera. También hay una variedad de diferentes tipos de redes que hay para grandes pacas redondas, una variedad de diferentes tipos de alimentadores. Así que esas son algunas cosas que personas sin duda pueden mirar y eso es algo que usted quiere ver. De nuevo, aquí hay un par de cosas más acerca de alimentar con pacas redondas. Aquí hay un grupo de caballos que están alrededor de uno. Eso es un tipo diferente de alimentador, pero se puede ver no hay gran cantidad de desperdicios en el suelo, por lo que muchos de ellos se están alimentando. Aquí está uno que queremos tratar de evitar debido a que la eficiencia de este no va a ser tan buena. Donde está solo puesto en un corral y se puede ver que estos caballos están desperdiciando mucho de él. Es probablemente no es la mejor situación. Es una diapositiva divertida que he encontrado, una imagen que pensé que sería bonita ponerla ahí porque los caballos van a hacer cosas divertidas. Así que esto es algo que realmente nos gustaría evitar y algunas cosas que van a pasar de vez en cuando. Los caballos van y se meten en lugares que usted no quiere que ellos estén. También usted podría pensar en cómo va a dar su grano, en cómo lo va a empacar. Muchos de sus granos vendrán en bolsas de 50 libras. Sin embargo, muchos de ustedes saben que si se puede, mejor ponerlo en un recipiente de granel como este. Eso va a ser mucho más rentable en lugar de comprar las diferentes bolsas de alimentos. Así que siendo capaces de tenerlo en un silo de gravedad como este y algún tipo de carro para tomar alrededor y alimentar a sus caballos, va a ser probablemente un poco más rentable en el tiempo y en lugar de tener un montón de bolsas de 50 libras sentadas ahí. También muchas veces a medida que nos acercamos a los meses de invierno nos encontramos con roedores y esas cosas. Esto va a ser una manera mucho mejor de alimentar porque usted no tiene el problema de los ratones y las ratas y esas cosas entrando y rompiendo las bolsas de alimento y cosas por el estilo. Así que esa es otra opción que una persona puede pensar. Otras cosas que quiero mencionar es, también tenemos que recordar que cuando nos acercamos a los meses de invierno, sobre todo aquí en Nebraska, tenemos que ajustar la forma en que vamos a alimentar a los caballos hasta cierto punto. van a necesitar más aumento de energía para el calor corporal y es importante entender que van a generar más calor para el cuerpo por la digestión de los forrajes que por el grano. Por lo que a medida que se pone más frío, vamos a aumentar la cantidad de heno que vamos a alimentar a los caballos en primer lugar antes de aumentar el grano. Y ciertamente cuando se llega a ciertas olas de fríos, podemos tener que aumentar la cantidad de grano. Porque van a llegar al punto en que realmente no pueden comer más heno porque es muy voluminoso. Pero recuerde que a medida se hace más frío, lo primero que vamos a hacer es aumentar la cantidad de heno que vamos a darles de comer. Y luego, ver cuánto tiempo dura la hora de frío y ver cómo esos caballos están y ver si podemos mantenerlos con el heno adicional antes de aumentar el grano. Ahora vas a hablar un poco acerca del chequeo rutinario de salud. porque estos realmente coinciden junto con su programa nutricional. Si usted tiene caballos que no mantienen su peso, si están perdiendo peso en ellos y si tú todavía estás dándoles de comer bastante bien, una de las primeras cosas que debes hacer es mirarlos comer. Y es posible que tengas que revisar los dientes. Usted realmente debe hacer esto anualmente. Tienes que revisar los dientes en esos caballos por lo menos una vez al año por su veterinario. A medida que envejecen, si usted sabe que tiene caballos con algunos problemas, entonces es posible que tengas que revisar algunos de estos caballos por lo menos dos veces. Porque lo que van a hacer es desarrollar algunos ganchos y algunas zonas elevadas, ya sea en el interior o el exterior, que van a cortar en sus mandíbulas o sus mejillas, haciendo muy difícil para ellos masticar. Así que si usted nota que el caballo tal vez está con la cabeza hacia los lados, bota un poco de comida cuando está masticando, notas que los granos enteros están en su estiércol, entonces podría ser un indicador de que tengas que revisar sus dientes porque está pasando algo. El doctor tal vez tenga que rellenar o raspar los dientes, lo que realmente puede ayudar con la eficiencia alimenticia si usted lo hace. La otra cosa muy importante es que usted tenga los caballos en un horario regular de desparasitación. Muchos de estos caballos van a estar en lugares donde sabemos que va a haber problemas de parásitos y por lo que realmente es importante que mantengamos estos caballos desparasitados cada 60 días. Lo mejor es si usted trabaja con su veterinario local o ya sea con quien esté trabajando con usted, decidir cuál es el mejor programa de control de parásitos. Algunos tienen programas de rotación lenta, algunos están ahora haciendo recuentos de huevos fecales, así que usted realmente necesita trabajar con quien sea que esté trabajando para decidir cuál será el mejor plan. Pero no se olvide de la atención médica de rutina, no olvide la desparasitación, porque una vez más es una de las mejores cosas que puede hacer para ayudar a mantener el peso de los caballos y ayudar a su eficiencia alimenticia rutinaria. Una última cosa sobre la atención médica de rutina es asegurarnos de que mantenemos estos caballos vacunados. De nuevo, es importante trabajar con su veterinario local. En cuanto a lo que realmente necesitamos, estos es lo que miramos principalmente. Algunas de las principales vacunas que nosotros necesitamos ponerle a estos caballos por lo menos una vez al año son el tétano, la enfermedad oriental del sueño, la encefalitis occidental, la influencia, la rabia y también al oeste del Nilo. Muchos lugares, y yo no tengo HB1, el rino aquí y esa es otra, muchos lugares también en cuanto a la gripe van a vacunar a estos caballos un poco más a menudo, especialmente en los meses de verano cuando una gran cantidad de caballos están yendo y viniendo. Así que estos son solo una serie de consejos que yo quiero darles, algunos consejos básicos de gestión para alimentar a sus caballos en el corral de engorde y espero que esto les haya dado algunas ideas de cómo hacer el mejor trabajo para alimentar a los caballos y hacer las cosas de manera más económica. de manera más económica. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!